Crece la vida en corporquidia y esta góngora está feliz creciendo aquí, crece bajo nuestro mandarino y he encontrado ahí un espacio idóneo para crecer, multiplicar, si vean cómo está de grande, ya les había mostrado esta planta en el vídeo pasado y los había invitado a este a que me acompañaran a propagar y sembrar esta preciosísima góngora. Lo que voy a hacer ahora es cortar un segmento, no les voy a negar que ya lo había ido desenredando, desentramando de aquí porque estaba bastante enraizado y lo que vamos a hacer ahora es cortar el rizoma en la base del pseudobulbo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a dejar tres pseudobulbos y el nuevo brote para esta nueva planta. Así va a quedar nuestra nueva planta, vamos a proceder ahora a sembrarla. Una vez obtenemos la nueva planta vamos a preparar nuestro sustrato. El sustrato que vamos a utilizar es a base de corteza de pino pátula con mezcla en carbón vegetal y vamos a utilizar dos retenedores de humedad. Uno que es este chips de coco y vamos a utilizar nuestro musgo humedecido ya con el enraizante como les he mostrado en otros videítos. Entonces lo que vamos a hacer es una mezcla, vamos a utilizar esta materia tipo canasta porque recuerden que a ellos les gusta tener sus raíces bastante aireadas y como necesitan un riego más frecuente lo que vamos a hacer es favorecer el drenaje para que nunca sus raíces vayan a encharcarse. Entonces este tipo de canastas son ideales para este tipo de plantas, además porque las flores recuerden que son péndulas. Si no han visto un poquito de nuestra forma de cómo se cultivan las orquídeas góncoras, algunos tips, algunos aticos, pueden ir a nuestro video anterior. Mezclamos muy bien todos los elementos de nuestro sustrato. Vamos a ponerle la corteza, el coco, el carbón vegetal y vamos a ponerle la mitad del musgo que tenemos aquí preparadita y ponemos una base en la maceta y venimos a ubicar nuestra planta. A ver dónde va a quedar. Recuerden que el brote debe quedar con un espacio. No se me acarre un poquito porque las raíces están súper lindas, súper grandecitas. Aquí las tengo hidratadas con nuestro orquí compuesto para prevenir infecciones donde hicimos los cortes. La ubicamos justo a la altura, que solo quedan las raíces dentro del sustrato, a la altura del borde de la maceta hasta donde vayamos a poner el sustrato. Terminamos de rellenar, vamos rellenando despacito, con cuidado, entre las raíces. Y mientras tanto, mientras hago esto, les cuento que en octubre vamos a tener nuestro curso en vivo. Los chicos que estén y chicas que estén ya inscritos al Diplomado en Cultivo de Orquídeas y al Curso Internacional en Cultivo de Orquídeas van a poder acceder a esta jornada que se va a realizar el 26 de octubre en vivo. ¿Qué hacemos allí? Sembrar diferentes tipos de plantas. Si ustedes tienen dudas con algún grupo de plantas en particular, lo que vamos a realizar es eso, despejar todas las dudas, interactuar con los compañeros de la academia, sembrar muchísimas, muchísimas plantas. Entonces, si no han accedido a este curso, pueden hacerlo y desde allá van a tener disponible una cantidad de contenido para aprender sobre el cultivo de las orquídeas. Una vez terminamos de ubicar el sustrato entre las raícitas de la planta, vamos a utilizar este pincho de bambú. Vamos a atravesarlo para darle mayor firmeza y garantizar que sí o sí nuestra planta quede completamente fija a este sustrato. Vamos a meterlo un poquito más acá abajito para que le dé mayor firmeza y lo que vamos a hacer con el musgo que nos había quedado, que solo utilizamos la mitad en mezcla, lo vamos a poner alrededor de nuestra planta. Esto para ayudarle a garantizar una buena humedad ya que el fertilizante que vamos a empezar a ponerle, pues le quede ahí retenido y disponible para la planta. Ya saben, si les gustan estos videos, déjenos aquí su like, sus comentarios, que además les iba a servir, vean los otros videos, si requieren alguno de los materiales que utilizamos aquí, también los tenemos disponibles, claro, si están en Colombia y si están a nivel internacional, no se olviden de visitar nuestra academia. Así que ya saben, es mejor estas preciosas góncoras en una canasta colgante. Entonces vamos a ponerle su respectivo gancho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!